La Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña está suministrando más de dos mil dosis diarias de vacunas contra la COVID-19 a personas de distintos estratos sociales que buscan diligentemente ser inoculados contra el coronavirus. D'Angelo Reed nos tiene los detalles. La fase 1D que invita a docentes, personal militar de primera línea y personas mayores de 65 años se cumple al pie de la letra en la sede central de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Se está manteniendo un proceso a las personas mayores de 70 años y su acompañante según la declaración que se hizo, entonces aparte de eso estamos teniendo también los docentes de las escuelas, están separados y el proceso es ese, separarlos, los envejecientes por un lado y los docentes por otro. Este martes llegaron personas de distintos estratos sociales agradecidos por el trato recibido durante todo el proceso. Y desde que anuncian esa vacuna yo puse a Dios por delante primero y todo bien, yo no sentí nada. Yo me siento bien gracias a Dios, eso es una cosa sencilla, no se siente nada malo ni nada, todo bien. Esta señora con problemas de movilidad a sus 74 años asombra a muchos con su optimismo en la vacuna. No, yo no tengo temor, yo el único temor que tengo es que no me la pongan por los ojos porque quedo ciega, pero cuando quiera que me pongan una inyección que para mi salud yo me siento bien. Nunca he tenido inflexión con ningún tipo de inyección. Luego de ser inoculados deben permanecer algunos minutos en observación y seguir rigurosamente las recomendaciones. Esta tarjeta usted tiene que presentarla para su segunda dosis aquí mismo en la UNFO. Yo recomiendo que usted la plastifique para que la guarde porque a partir de hoy usted no podrá viajar sin esta tarjeta para solicitar trabajo en otros lugares y demás. Ya esto es vital en nuestras vidas, por favor cuídenla. No pueden ingerir alcohol en las próximas 72 horas, ni una cervecita prestada, nada. Cabe destacar que las personas que acompañen a los mayores de 80 años están siendo inoculados, como autorizó el Gabinete de Salud, como un método para alcanzar la mayor cantidad posible de personas vacunadas contra el COVID-19. Este centro de vacunación continúa siendo uno de los más activos en el Distrito Nacional, inoculando a más de 2.000 personas diariamente. Dangerous Ritz, CDN.